... Nicolás Albornoz, director adjunto de la Orquesta y Coro del Centro del Conocimiento. Bueno, este próximo sábado tendrá lugar el concierto de temporada número 11, así que está buena la ocasión para invitar. Bueno, sí, este fin de semana a las 21 horas se hace el concierto número 11, vamos a hacer una obra de Beethoven y Mozart, la sinfonía número 6 de Beethoven, la pastoral, y el concierto para piano y orquesta número 20 de Mozart en re menor, que lo va a tocar Ulises Centurión, que es el pianista del coro también y la orquesta. Mozart, de todo estamos hablando de dos de los más reconocidos autores, es un gran gancho como para que la gente venga a escuchar buena música, ¿no? Sí, seguro, las obras son muy lindas las dos, la verdad que el concierto para piano es uno de los más difíciles de Mozart y la sinfonía es hermosa. La pastoral es una sinfonía que es de tipo programática, que quiere decir que evoca un poco lo que pasa fuera de la música, además, no es música por sí sola, sino que intenta representar algunos sonidos de las extras musicales, por ejemplo, esta es como la vida campestre, ¿sí? Entonces hay una parte que hacen unos cantos de pájaros, una escena sobre el arroyo, donde los celos y las cuerdas hacen un sonido como el fluir del agua, y es muy linda, la verdad que muy linda, y la forma que desarrolla Beethoven la sinfonía, como los temas los va repitiendo, como en la naturaleza se repiten tanto las cosas, pero siempre con un ingrediente distinto, con algún cambio, entonces es muy lindo para escucharlo. Bueno, que sea con éxito y, bueno, que la gente pueda venir este próximo sábado. Este sábado, entrada libre y gratuita, así que los esperamos a las 21 horas.